Bienvenidos a Goldgaming, yo soy Goldgob. Esta vez vamos a Edgeville. Hace rato conectamos y vamos a ver si este fantasma me puede pillar mal parado. Estamos en Edgeville junto a Helen Johnson. Fotografía del fantasma, limpiar a Lula. Usando varillas de incienso cerca del fantasma. Detecto el fantasma con sensor de movimiento. Todo parece ser fácil. Fotografía del fantasma, quizás no tanto. Hay veces que el fantasma está un poquito bañoso y no se quiere mostrar. ¿Dónde están los fusibles? ¿Están en el subterráneo? Subterráneo, muy bien. 99%, partimos súper bien. Estoy perdiendo sanidad antes de entrar. Vamos a tomar esto. Vamos a tomar la cámara. Y por supuesto, el interno potente. ¡Vamos! Vamos a ver si se quiere aparecer en arriba. Hace rato que no venimos para acá también. Eh, está acá en el pasillo, en serio. No me gusta para nada esa, ¿eh? Está acá al lado mío. Súper. Me gusta caminar, ¿eh? Vamos a dejar esto acá. Muy bien. Vamos a dejar este otro. Me viene siguiendo. Literalmente me viene siguiendo. Este no se puede dejar acá. Ah, sí. Ahí está. Muy bien. Y vamos a dejar este aquí. Y este lo vamos a dejar en la entrada. Ah, no. Este lo vamos a llevar, en verdad. Está haciendo harto roaming. Por lo que veo. Está caminando bastante. Libremente. Ya. ¿Dónde está esto? No tenemos ningún hueso por acá. Ninguna ouija. Aparentemente no. Está el maniquí, que nunca se mueve. Nunca lo veremos a verse cuando esté vivo. Ni sacarle fotos. Te piensa haber dejado ese casillo abierto, pero... Ya puede salir mal. Ya. Vamos a prender acá, entonces. Vamos a prender también acá dentro. Apagó una vela, ¿eh? Muy bien. Sigue caminando. Debí ser a revisar el segundo piso lo antes posible, en verdad. Así que vamos allá. Vamos a prender aquí. Y revisar rápidamente estos lugares. A ver si hay una ouija por acá. O algún huesito. ¿Qué es eso? Ah, la pata de la silla. Hay una guitarra ahí, ¿eh? Podrían tocar la guitarra alguna vez. Así como tocan el piano. Digo yo. Por acá no hay nada tampoco. Vamos a dejar todo cerrado, por si acaso. Huesito, huesito, uija. Por acá tampoco hay nada. Vamos a revisar lo más rápido posible. De todas formas, con la vela debes estar protegidos, como siempre. Nada por acá. Nada por acá. Uija, no. Oh, un huesito en el pasillo. Creo que nunca he visto un hueso en el pasillo. No sé usted, ¿eh? Pero no recuerdo haber visto un hueso en el pasillo. Nos faltaría entonces solamente la uija. Oiga, uija, uija, uija. ¿Estará por acá? No. Dudo que esté en el baño, ¿eh? Pero, quién sabe. No, tampoco. Ya. Vamos a ver. Velas, velas, velas. Vamos a hacer un cambio de velas. Vamos a dejar esto un poco más a la orilla. Nos vamos a hallar. Vamos a prender solamente las luces que están abajo. Y acá no hay nada. Vamos a ver si hay dentro de estos. Acá no. Y acá tampoco. Ok, no hay uija entonces. Podríamos descartarla. Lo vamos a dejar ahí por si acaso. Vamos a apagar después todo, de todas formas. Y esta la vamos a dejar acá. Siempre en la altura. Para que nos proteja. Y esta la vamos a llevar de vuelta hacia abajo. Apagamos la luz de acá. Listo. Y ahora sí. Sabemos que está en la entrada o en el living. Entrada. Quizás todo el pasillo. Pasillo living. Vamos a tener que estar bien. Bien ahí viendo eso hoy. Prendete. Es que no se quiere prender. Ya está por acá. Vamos a dejar esto acá encima. Sí. ¿Te puede desaparecer? ¿Te puede desaparecer? Camina harto nomás. ¿Te puede desaparecer? Estamos rogados de vela. ¿Te puede desaparecer? No. Aparentemente no. No me voy a dejar esto ahí botado también. Vamos a prender acá. Había apagado esas luces, ¿no? Parece que fue el fantasma ese. De todas formas. Está súper tranquilo. 100%. Wow. Subí. Estaba a 99. Fotografía del fantasma. Podríamos llevar. Aprovechando que estamos a full. Sensor de movimiento. Ya. Vamos a llevar sensor de movimiento. Vamos a llevar. Yo creo que vamos a llevar esto. En el encendeador. Podríamos llevar esto al piro y lo dejamos. Ahí. Ya. Está todo prendido todavía. Vamos a dejar esto acá. Pisa un poquito más en la orilla. Acá lo está. Y este por acá. Bajito. Para que se note. Vamos a buscar más cosas. Así que tranquilo. Vamos a llevar entonces una cámara de video. Aparentemente está en el living. Más que otro lugar. Gracias. Paso ya por el sensor. Libro. Y. Una cosa más. Vamos a llevar. No he tocado muchas cosas tampoco. Empecé a llevar luz ultravioleta. Pero vamos a llevar MF. Ok. Paso de nuevo. Ya. Por lo menos estamos seguros que está en el living. Apagó todo. O no. Ah ya. Apagó nomás eso. Ok. Entonces acá. Por un buen ángulo. Ahí. Esto lo vamos a poner en el suelo. O. Ok. Pongámoslo acá. Para que se vea. Ahí. Muy bien. ¿Se verá desde la cámara? Debería, ¿no? Sí. Y vamos a ver si. Vamos a recoger la linterna ya. ¿Puedes mover algo? Camina nomás. Es lo único que hace. Escucha pasos. Nada más. Apagó las luces ahí. ¿Puedes caminar? O sea. ¿Dónde estás? Te cruzó por acá. Ah, no. Fui yo a ver ese. Estás demasiado tranquilo. Le voy a bajar esto ahí de nuevo. Ya. Se está empezando a activar. Eso fue un 3. Subió en 1 primero. Y después subió en 4. Bien. Capaz que sea MF5, ¿eh? Varíadas de incienso. Eso lo vamos a ocupar quizás después. 100% todavía. Quizás estamos con muchas velas alrededor. Para que sea muy activo. Vamos a revisar la cámara. No se ve nada. No se ve ningún orbe. Mirá, eso es malo. No hay temperatura bajo cero. No hay orbe. Vamos a llevar otra cámara. Esta vez la vamos a dejar mirando hacia el pasillo. Desde la entrada. Vamos a llevar también. Nos falta llevar esto. Y esto. Creo que ahí estaríamos. Otra vez subió a 3. Antes subió a 1. Después a 4. Después a 3. Esto lo vamos a dejar acá en la entrada. Mirando hacia el centro. Ahí. Muy bien. Oh, escribió. Muy bien. Así me gusta. Putito. ¿Qué puede desaparecer? Sigue caminando. Súper, tranquilo. Este es un tarma. No creo que haya un huella. Ah, sí, sí hay huella. Ok, esto se está volviendo feo. Huellas, huellas, huellas. Para tocar acá. Había apagado esta luz antes. Sí. Ya, vamos a dejar esto ahí. La cámara ahí. Nos vamos a ir con esto ahora. Vamos a apagar. Vamos a preguntar. Que yo creo que me va a responder. ¿Dónde estás? Apagué las luces. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está empezando a mover cosas ya. Y ahora nuestra sanidad debiese empezar a bajar rápidamente. Hubo una serie de eventos ahí. 99%. Fotografía al fantasma. Tenemos que hacer eso. Ya. Sabemos que no hay orbes. A menos que aparezca uno mágicamente ahora. Pero parece que no. Vamos a ver el del pasillo. Ok. No hay orbes. Tenemos entonces. Huellas dactilares. Esta bien. No se me olvida. Y tenemos. Escritura fantasma. Espíritu. Revenant. Hantu. Bueno. Tenemos las luces prendidas. Así que si es un Hantu. Debeisemos estar tranquilos. ¿Apostamos por Hantu? Si que fuese un Hantu. Nos faltarían orbes. No veo orbes la verdad. Si no tendría que ser Espíritu o Revenant. Si fuese un Revenant nos faltaría MF5. ¿Qué podría ser? Y si fuera un Espíritu. Spiritbox. Ok. Tenemos todo lo que necesitamos allá. Esto no parece ser todavía un MF5. Podría llevar una cruz. Y una cámara. Un castón de mar. ¿Puedo ver las luces o no? Parece que sí. Ok. Había sido yo ese. Vamos a dejarlo. Gracias. No había preguntado. Pero gracias por contestar. Spiritbox. Un Espíritu. Muy bien. Toco de nuevo la ventana. Vamos a dejar esto acá. Ok. Sí, sí, sí. Sí, sé. ¿Tocó la otra? No. Tocó la misma parece. ¿Habrá tocado esta luz? No, aún no. Allá tampoco. Ay. Pensé que había visto algo ahí. Pero no. Ya vamos a ver si lo podemos obligar a que se aparezca. ¿Te puede desaparecer? ¿Te puede desaparecer? ¿Te puede desaparecer? Muéstrate. Muéstrate. Camina lentamente hacia mí. Prende el televisor. Televisor. Prende la tele. Prende la televisión. Prende el televisor. ¿Dónde estás? ¿Te puede desaparecer? ¿Eres viejo? ¿Eres viejo? ¿Te puede desaparecer? Muéstrate. Aparece. Manifiéstate. Catch. Agarra. What? ¿Dónde estás? Está por acá. ¿Eres viejo? ¿Te puede desaparecer? Uy. Me botó un cuadro. ¿Te puede desaparecer? Aparece. Manifiéstate. ¿Contará eso como interacción? No. Ok. Está escalando rápido. Aparece. Dímelo en la cara. Aparece. Muéstrate. Muéstrate. Ok. Se está enojando. Botó ese cuadro. También está empezando a botar todo. Ok. Eres viejo. ¿Te puede desaparecer? ¿Te puede desaparecer? Para el lado mío. Muéstrate. ¿Votó algo más? Muéstrate. Sí. Muéstrate. Está empezando a botar todo alrededor mío. Muéstrate. Para una foto. Aparece. Manifiéstate. ¿Qué botó ahora? La vela. Muéstrate. ¿Me querés asustar? No lo vas a lograr. ¿Dónde estás? ¿Te puede desaparecer? Muéstrate. Manifiéstate. Si tocó ahí y botó la... A ver. En una de esas... Puso su dedito. No. ¿Dónde estás? ¿Eres viejo? ¿Eres joven? ¿Dónde estás? ¿Aparece? Muéstrate. Muéstrate. ¿Dónde estás? ¿Apagó las luces? ¿Apagó todas las luces? Sí. Muéstrate. Aparece. Si se cree es un adulto. ¿Te puede mostrar? ¿Te puede desaparecer? Nos vi yo volando abajo. Todo el rato viendo que se muestre. Ya, bueno. Pero... Lo hicimos. Así que estamos bien ahí. ¿Dónde estás? Vamos a agarrar esto. ¿Dónde estás? Tenemos los otros fantámenos. Funtaría esto nomás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás lejos? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? Necesito saber exactamente en qué parte está para saber dónde vender esto. ¿Dónde estás? ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Estás cerca? ¿Dónde estás? ¿Estás lejos? Necesito que pise al lado mío por último. Si se cree un adulto. ¿Estás lejos? ¿Estás cerca? ¿Dónde está pisando? Por acá parece. Vamos a terminar acá el adulto. Ya. Vamos a ver si con eso estamos. Tendremos la suerte de haber terminado con eso. ¿Se tranquilizó? Aparentemente sí. Muy bien. Creo que tenemos todo ahí, ¿no? Tenemos huesito 3 estrellas. Interacción 3 estrellas. Un libro de escritura fantasma. Voy a tactilares 3 estrellas. Voy a tactilares en el Switch. 3 estrellas. Eso pensé que iba a... Creo que tendría que haberle sacado al lugar donde estaba la taza anteriormente. Y el fantasma 3 estrellas. Y ahí casi me pillé mal parado. Se hubiese acercado un poquito más. Creo que hubiese perdido esa foto. Más. Voy a tactilares. Escritura fantasma y espíritu box. Toma. Fotografía del fantasma. Limpia el laburo usando varias de incienso. Cerca del fantasma. Detecta al fantasma con sensor de movimiento. Hace de Helen Jackson. Johnson. Johnson, sí. Un espíritu. Muy bien. Estamos listos. No alcanzo a hacer nada más. 62% y ahora está super tranquilo. Bueno. Eso sería por ahora. Así que nos vamos con la victoria. Nunca sabía por qué no me salen los fantasmas tan agresivos como en los directos. Efectivamente. Hervo un espíritu. 250 de atares. Muy bien. 8.96. Dejale. 200 de experiencia. 16 minutos. Súper bien. Eventos paranormales 1. Número de caza 0. No alcanzo a hacer nada. 39 eventos paranormales. Movió muchas cosas en poco tiempo. Empezó a botar todas las cosas alrededor mío. Pero bueno. Eso sería por ahora. Golú, Jai. Golú Gaming. Nos vemos. Nos vemos.